hola bienvenidos a un vídeo más estuve esperando este vídeo durante mucho tiempo quería hacerlo quería hacerlo pero no podía porque no teníamos esta chulada no teníamos el playstation 5 y ahora que ya lo tenemos vamos a conectar esta chulada el mando de playstation 5 a tu dispositivo android así es vamos a poder conectar ya está chulada este dispositivo bueno mejor dicho este control ok este mando vamos a conectarlo a tu dispositivo android para ver qué tal reacciona qué tal se ve qué chulada es ya anteriormente había hecho el vídeo de cómo conectar el control del xbox one los controles de un playstation 4 los joy con un gamepad etcétera y ahora le tocó a playstation 5 ojo si quieres que les haga un vídeo si quieren que les haga un vídeo donde muestre en un solo vídeo cómo conectar el control del playstation 3 del playstation 4 del playstation 5 del xbox one del nintendo switch y un gamepad si quieren que les muestre en un solo vídeo cómo se conectan y cómo jalan todos los controles conectados android déjenmelo en los comentarios y ahora si cambiamos la toma porque vamos a hacer la conexión del mando de playstation 5 a tu dispositivo android pues bien ahora sí ya estamos para hacer solamente la conexión vale cabe resaltar que es la primera vez que lo voy a hacer no lo he emparejado ninguna vez antes así que va a ser la primera vez que conectó el control del play a mi dispositivo android y vamos a jugar vamos a poner algún jueguito para ver qué tal se siente ok y vamos a hacer simplemente algo similar a lo que hicimos con este control que es el control de playstation 4 ok vamos a hacer algo similar así que vamos para allá lo que normalmente hacíamos es primero buscamos el bluetooth abrimos nuestro bluetooth y ahí está vale ese es el bluetooth que tenemos ok ahí lo tenemos ahí lo vamos a dejar vamos a bajarle un poquitín el brillo para que se vea mejor parece que ahí se ve mejor ok ahí tenemos el brillo del teléfono ahora en nuestro dispositivo en nuestra palanca en nuestro mando de play 5 aquí tenemos este botón que es el botón de playstation que está bastante hermoso vean está increíble ok y acá tenemos dos botones vale este botón es el con el que haces las capturas de pantalla ok y esta es la pausa ok acá tenemos el botón de playstation 5 y acá tenemos obviamente este botón que ya lo conocemos que si lo presionamos tenemos algunos menús etcétera lo que vamos a hacer es presionar este botón el botón de captura de pantalla junto con el botón de playstation 5 al mismo tiempo hasta que empecemos a ver una luz que está parpadeando así que vamos a presionar los este y el botón de playstation al mismo tiempo los presionamos hasta que empezó a parpadear se dieron cuenta como ya empezó a parpadear ok y aquí le vamos a dar en buscar en el dispositivo android le vamos a dar buscar y si se dan cuenta ya nos apareció aquí un control lo vamos a presionar este a este apartado que dice wireless control lo presionamos y nos esperamos unos segundos para ver cuánto tarda nos dice que hay una solicitud para vincularlo le damos que sí y mágicamente ya tenemos conectado el control de playstation 5 a nuestro dispositivo android se ve bastante bastante genial vean como ya lo tenemos conectado el control del play 5 a nuestro dispositivo android y se ve bastante bastante genial y ahora vamos a probarlo con algún juego a ver qué tal nos va y listo ya estamos ahorita jugando pusimos un juego clásico de estos que me encantan vamos perfecto aunque habría ya tú tendrías que configurar los controles y colocarlos donde tú quieras que funcionen estos o estos pero la verdad es que funciona bastante bien vean ahí podemos estar jugando y sin ningún problema es la verdad es que va bastante bastante bien y acabamos de hacer una pequeña chusa vamos tenemos una poción tenemos poción roja está bastante genial reacciona al toque la verdad es que si quieres jugar en tu teléfono android con tu control de playstation 5 la verdad es que va bastante bien se siente bastante pro la verdad es que se siente bastante increíble el jugar con un control de playstation 5 en tu dispositivo android y bastante fácil que fue el poder configurarlo no agarre esos chin vámonos con cual brinco ok bastante genial espero que este vídeo les haya gustado les haya servido muchísimas gracias por todo su apoyo no olviden si quieren que les haga un vídeo donde les muestro como conectar todos los mandos todos los mandos para conectarlos a tu android en un solo vídeo solamente déjenmelo en los comentarios y me pongo a trabajar en ese vídeo y y y y y y y